Hola a todos, aquí nos encontramos en un nuevo video En esta ocasión vamos a hablar de la cara de Simba, su cara en la vida real Actualmente tiene 442.000 suscriptores Y prometió, bueno, que a los 500.000, bueno, a los 500.000 iba a enseñar su cara Y algunas personas han estado haciendo spoilers de su cara Y hoy día, y ayer Nala hizo un video de 10 cosas que no sabías de la familia Peca Entonces, ahí dijo que Simba no es divalero Hombre de los integrantes, ok, Simba se llama Abraham Ah, vamos a ver quién sabe Este, Nala se llama Genesis Ok, el segundo nombre de Simba es Abraham, ya, ya no les puedo decir más Porque luego van por ahí, lo investigan y ustedes creen que Simba es divalero, que divalero es Simba Ustedes tienen una confusión